Pido disculpas anticipadas, porque si en algún momento de este comentario pierdo la compostura y comienzo a reírme como loco, es que créanme, el caso en cuestión, eso es lo único que, esa es la única nota que me da. Señores, el tema del carnaval vegano, cerveza presidente y Santiago Matías ha tomado un nuevo giro. Miren, yo no había tomado en serio a lo foque y la cerveza en cuestión, que ahora dicen los abogados del presidente que no, que él no tiene absolutamente nada que ver con la cerveza, porque la distribuye Vinícola del Norte, la marca como tal es de X país de Europa, ah, de Estados Unidos, corrijo, corrijo. Estoy citando a Eduardo Jorge Prats que dijo que la marca le pertenece a una persona X en Estados Unidos, la distribuye Vinícola del Norte, la hacen en España y la figura que la representa en el país es Santiago Matías, como figura, digamos, de marca y punto. O sea, que según dice Eduardo Jorge Prats, principal abogado de cervecería nacional dominicana en este asunto del carnaval vegano, él lo único que es en todo esto, todo lo que pinta es, es figura que representa a la marca república. Y sin embargo, todos los cañones de cervecería se han enfilado contra él. Cuando, según la lógica de lo que ha dicho el propio Eduardo Jorge Prats, los cañones debieron enfilarse contra Vinícola del Norte, que en este caso está llevando a cabo el crimen perfecto, porque este muchacho, Santiago Matías, se está cogiendo el pleito para él, cuando el asunto debería ser entre Vinícola del Norte, Frank Brugal, creo que se llama la empresaria en cuestión, y la gente de cervecería, pero no es así. Y oigan cuál otro gran error ha cometido cervecería que no hace más que engrandecer a lo poque. Y no digo esto como apologista de él. Señores, colocar a Eduardo Jorge Prats y para colmo públicamente hablar en contra de a lo poque es darle categoría casi de estado al caso. Y lo digo porque Eduardo Jorge Prats está en el top 10 de los mejores y más influyentes abogados del país. De más está decir, de los más caros. Entonces, colocar a Eduardo Jorge Prats a mencionar el nombre de, o a referirse más bien a Santiago Matías, eso lo único que hace es darle rayas a Santiago Matías. Y más aún cuando este abogado, prestigioso, respetado e influyente en los círculos de poder, dice que este muchacho ha venido a traer un caos. Entiéndase, para que usted me comprenda, que según la cosmovisión de Eduardo Jorge Prats, Santiago Matías a lo poque es un jinete del apocalipsis que ha caído como plaga bíblica en el mundano quehacer del carnaval vegano. Ojalá y me pongan ese corte por ahí, me pareció de lo más gracioso. Él se refiere a lo poque como un influencer. Cervecería no debió, y con esto espero que Eduardo Jorge Prats no me malinterprete, no debió contratar a ese señor, porque ahora le ha dado branding a lo poque. Ha puesto a uno de los mejores abogados del país a discutir públicamente el tema en el cual a lo poque es el epicentro. Eso es un trabajo de merchandising de gratis, de gratis, así de simple. Otro gran error de cervecería. Miren, lo único, y esto es ya yéndome a un escenario bizarro, lo único que haría quedar bien parado a cervecería con esto es que al final del día Santiago Matías sea un caballo de Troya dentro del proyecto de vinícola del norte con cerveza de la república, la tuya, y que le esté pasando información a cervecería. Solo así quedaría bien parado. Eso, por cierto, se ha hecho en el pasado en el mundo publicitario, o sea, publicistas que son informantes de marcas de la competencia. Pero sabemos que no es el caso. Sabemos que esto es lineal. Santiago Matías tiene un negocio con esta gente y la cervecería presidenta ha cometido el error de engrandecer, sobredimensionar la figura de a lo poque en el momento que decidieron emprenderla directamente contra él. Yo me resisto a creer, señores, que cuando a lo poque dijo en el lanzamiento de la cerveza aquella se acabaron. En lo que llegan sigan tomando presidente. Yo no puedo creer que cervecería se cogió su personal y lo vio como un grito de guerra. Claro, dicen que Ambev, no, no, no se equivoquen. Las decisiones que se están tomando para enfrentar a lo poque no vienen de Ambev, vienen de la parte dominicana de cervecería. Lo poco que queda ahí. No se equivoquen con eso. Parece ser que esa frase les picó. Porque incluso el comercial que hicieron, oigan esto, incluso el comercial que hicieron, y esto lo voy a revelar, ese comercial fue metafórico, no era vendiendo el bendito clásico, perdón, sed del Caribe, no, 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 no. Ese comercial de cervecería que utilizó imágenes, pietaje de la serie del Caribe y que a simple vista, de manera superficial, se vende como un asunto conectado con ese evento deportivo. Señores, eso fue un mensaje personal a lo poque. Fíjense que escogen a una figura que es competencia de a lo poque, Brea Frank. Fíjense que cuando Brea Frank habla de lo vamos a comer con yuco, vamos a bajar con un play y abajo con el presidente, él no está hablando en plural y se supone que el equipo dominicano se va a enfrentar a varios equipos, no. Él habla en singular de una persona. Y el tema de fondo de Rita Indiana, ¿cómo se llama? El castigador. Es un metamensaje, señores, o un mensaje implícito a a lo poque directamente, un ultimátum. Se usa de manera fallida la alegoría del barrio. Y es fallida porque al pobre no le gusta que le recuerden que viene de un barrio. Falló en esa Mario Dávalos. Pero a su vez, el mensaje es para los inversionistas del presidente, diciéndoles que al final del día ese proyecto no representa amenaza para ellos. Y usted dirá, ¿y qué tiene que temer el presidente? ¿Por qué tiene que mandarle un mensaje a los accionistas? Señores, miren, hay gente en el Cibao, por ejemplo, que vive de comprar millones de latas y botellas de cerveza presidente y las redistribuyen en todo el Cibao. Esa gente es importante para cervecería. ¿Qué pasaría si un día esa gente amanece creyendo que ya la gente no va a consumir presidente, sino que va a consumir la tuya o la república la tuya? Van a salir a comprar la otra cerveza. Por eso, ese mensaje implícito es importante. Presidente le hace un comercial a lo foque y ahora le contrata a uno de los diez mejores abogados del país para defenderse de él. Lo están engrandeciendo sin necesidad, están cometiendo un error tras otro con este muchacho, Santiago Matías a lo foque y más ahora que dice Eduardo Jorge Prats que la bendita cerveza esa no es de él. Ustedes saben lo que es buscar a un abogado constitucionalista. Él redactó la constitución del año dos mil diez. La constitución del pacto de las corbatas azules. Miguel Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Ese abogado, Eduardo Jorge Prats que debió pensárselo tres veces antes de cogerle ese dinero al presidente a cervecería. Y en el pleito un ejemplo de un alofoco. No, yo voy a dar a eso porque señores están sobredimensionándolo. Eduardo Jorge Prats. Miren, Santiago Matías no tiene con qué pagar él, él, de su bolsillo lo que cuesta Eduardo Jorge Prats. Para que usted tenga una idea de este asunto. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo cuarenta mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.